Y se hace la difícil, pero espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que se lo hacen salvaje Ella en el lista me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero poner a meñar Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Envite un infierno pero bajo sabana Pero que rico, baby Ponerle cara en plena Y se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que se lo hacen salvaje Ella en el lista me tiene en los M.A. Y yo arriba mío la quiero poner a meñar Es que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Envite un infierno pero bajo sabana Está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto por la madrugada Cuando sale la luna es tan desmoñada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será castigada Te encerraré en el cuarto por la madrugada Cuando cae la luna es tan desmoñada Que soy su malvado y ella mi malvada Pero primero le hago la morta Lo leo la cola pa' que entre en calor La agarro de la cinta y con el cinto le voy a dar Por eso me viene a buscar porque yo soy tu turrito Y yo sé que tú eres mi turrita Eres mi turrita lo que necesito Yo no estaba buscando una angelita Y tú eres una diaguita Pero que rico Montevideo Music Group Pa' que goces y ahora vas a Y tú eres mi turrita lo que necesito 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 Y tú eres mi turrita lo que necesito